Segundo Libro de Crónicas, Capítulo 25 Verso primero De veinticinco años era Amasías cuando comenzó a reinar, y veintinueve años reino en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre. Pero no mató a los hijos de Helios, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego a Amasías, a Judá, y con arreglo de las familias, les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de veinte años arriba, y fueron aliados trescientos mil escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por cien talentos de plata a cien mil hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿Qué poesiará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Zair diez mil. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orom y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los sedomitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Zair y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole al profeta estas cosas, él le respondió, ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego, Yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, El cardo que estaba en el Líbano envió al cedo que estaba en el Líbano diciendo, Da tu hija a mi hijo por mujer, y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y oliaron el cardo. Tú dices, He aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en mano de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacaz, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de cuatrocientos codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido al Aquis, enviaron tras él al Aquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Amén. Padre. Amén.